Gloria Camila estaría dispuesta a pedir que se revise el reparto de la herencia de Rocío Jurado, que dejó a su hija mayor como heredera universal. Un tema que siempre ha generado mucha polémica. Kiko Matamoros contó ayer que él no sabe si se va a producir o no, pero que Gloria Camila y José Fernando podían pedir la revisión del testamento de su madre, porque están en plazo legal. Según Beatriz Cortázar, la información que tiene es que están ya reunidos con su abogado. Las medidas cautelares, en el caso de que se las dieran, sería que el juez visionaría antes si se puede emitir o no. De momento habrá que esperar si Gloria Camila dice algo al respecto. Lo que sí ha quedado claro es que desde el primer programa de la docuserie, y sobre todo por la entrega que está a punto de empezar, toda la familia ha salido salpicada, haciendo movimientos en diferentes asuntos. Esta vez son los hermanos de Rocío Carrasco. Dime en comentarios qué piensa si Gloria Camila y José Fernando hacen bien pidiendo la revisión del testamento de su madre, comparte el vídeo, suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo.